Aquí, en tu día, mientras Repes está lavando las manos, porque parece que nos vamos a poner a cocinar. ¿Hasta que el chico se quedó? Es que huele muy rico. ¿Cómo no se van a quedar tanto acá? ¿Eso lo hiciste tú de verdad? ¿De verdad? Oye, pero es que estos están así como de revista. Estos están quedando como... Pero aquí están. ¿Quién se los comió? ¿Qué pasó? Pasaba gente así... ¿Qué pasó? ¿Esto no está lleno hasta abajo? No. ¿Quieres comer más calzones rotos? ¡Sí! Oye, los calzones rotos más blanditos, que van a probar suavecitos, focositos, no duros. ¿Cómo se logra eso? Con estas técnicas que vamos a aprender hoy en tu día, con esta receta maravillosa y con todos los secretos que les vamos a dar hoy. Ya, muy bien. Hay mucha gente que emprende con esta receta, mucha gente que vende tus calzones rotos. Además, una receta de la Cami que se viralizó en tu Instagram. Y nosotros podemos verla aquí, en vivo y en directo, puede hacer las preguntas que quiera, sugerencias que quiera a través de nuestro WhatsApp, pero necesita los siguientes ingredientes. Vamos a ver. ¡Pregunta! ¿Por qué se llaman calzones rotos? ¿Por qué se llaman calzones rotos? ¿Por qué tienen un hoyo? Falta el profe que diga esas cosas. ¿Por qué tienen un hoyo, poita? ¿Sí saben? ¿Que lo manden al WhatsApp? Eso, pues voy a hacer la idea. Yo no tengo idea por qué se llaman calzones rotos. ¿Tu teoría? ¿Tu... ¿Nos gusta que nos enseñen esas cosas? ¿Calzones rotos? ¿Pero calzones por qué? Porque no tiene mucha forma de calzones, en realidad. ¿No? Ya, ¿lo primero es lo primero? Sí, pues. Lo primero, no. ¡Ah! Mira, vamos a mezclar la mantequilla derretida. ¿Con? El azúcar. Y los huevos. Mantequilla derretida sale. El azúcar. El azúcar. ¡Saga! Sale. Siga la receta tal cual, ¿ah? Los huevitos. Dos huevos. Los huevitos a lo canchero. Sí, como tú quieras. Le encanta. ¡Ay, con una mano! ¡Excelente, lo canchero! ¡Ah, lo canchero! Esa va a volver. Mezcla todo muy, muy bien. Tenemos acá leche. Leche a la leche al tiro. Sí, pero un poquito de esencia de vainilla. Y lo que le da un perfume muy, muy rico es un cítrico. Un poquito de rayo verde naranja le va a dar un toque distinto. Del ceste. Del ceste, muy bien. Sí, es verdad. Cascadita solamente la parte naranjita, no la parte blanca, ¿ya? Porque si no, queda amargo. Queda amargo. Este perfume, la cáscara es lo que tiene más sabor a naranja, ¿sabían? Cuando uno quiere, por ejemplo, un queque de naranja, en verdad lo que tiene que agregar es mucha ralladura. Mucha ralladura. Ya. Tenemos un WhatsApp. A ver, nos ha llegado a ver si dilucidamos el secreto de por qué se llaman calzones rotos. Ah, ¿sí? El olorcito que salió. A ver, dice, estos dulces tradicionales se conocen como calzones rotos desde la colonia. No, yo creo que necesitamos música de... Esa música cuando... Esa, esa. Los diferentes expertos de la gastronomía chilena aseguran que, en esa época, una señora vendía pasteles dulces en la Plaza de Armas de Santiago. Mira. Y un día, el viento levantó su falda y quedó expuesta su ropa interior rota. ¡Qué triste! ¡Ay, es a raíz de un bochorno! Mira, pero ahora es muy famosa. Me dio pena porque me lo imaginé. ¿Le echa la bici? Échale la leche. Oigan, importante, todas las cantidades que están puestas es para que les quede perfectamente bien ya. Eso es súper importante. Y acá, un poquito. Esto es lo que se ve en ella. Ahí va el rep inspirado. Échale, no, no, por favor. Yo pensé que estaba todo listo. No, un chorrín. No está todo, pero... Un chorrito. Oye, una oportunidad ver a Repe cocinando algo dulce porque sus especialidades son los salados. Acá, importante, Repe. Y todo en la casa. ¿Por qué los calzones quedan duros? Los calzones rotos quedan duros. ¿Por qué se imaginarán? ¿Por el polvo? Porque los usan mucho rato. ¿Por la cantidad de harina? No. También puede ser por la cantidad de harina porque pueden agregarle más y más harina a la mezcla. ¿Y ahora cómo le echamos la harina, Cami? Ahora, sí. ¿Así, a lo bestia no más? Sí, a lo bestia. Acá mezclé la harina y los polvos de hornear. Polvos de hornear. Se compra la harina sin polvos y se aparte y se agrega una cucharada colmada de polvos de hornear para que queden pojositos. Ojo. Cucharada colmada. Sí, como bien así como para arriba. Con el cerrito arriba. Con el cerrito. Ya. ¿Con todo si no para qué? ¿Cuchara sopera o de té? Tengo cucharada, tengo cucharada en el, en el, no, cucharadita. Cucharadita. Vamos. Dale. Ah, mira. Bueno, ¿y por qué quedan duros? ¿Por qué quedan duros? Porque la gente se pone muy contenta con la masa y se pone a amasar. Amasar, amasar, amasar. En el extremo. Y cuando uno amasa mucho, ¿qué pasa? Desarrollar gluten, que es la fuerza que hace que la masa quede como elástica, que se devuelva cuando yo amazo. Una pizza. Como, y no, 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 no hay que amasarla mucho, hay que mezclarla más para que quede como un quequito por dentro. Entonces hay que incorporar los ingredientes con suavidad. ¿Con suavidad? Y le van a quedar blanditos los que son el otro. Mezclamos un poquito con la mano, repe, cuando ya la cucharada no te ayude más. Amasamos un poquito para integrar solamente y ahí vamos a tener nuestra masa perfecta. Y listo. Así de fácil tengo. Por eso le quedamos. Les tengo una propuesta. A ver. Cuenta tu propuesta. Vamos a un corte rapidito y al regreso contamos exactamente. Lo voy a dejar aquí, en este punto. Ok. Y después mostramos cuánto se tiene que integrar con la mano para que no le quede duro, sino que le quede moncosito. ¿Les parece? Ya. Perfecto. Vamos. Vamos a ver. ¿Estás sentido? ¿Estás sentido? Ya. La idea es integrar hasta que te quede así nomás repe. No volverte loco amasando así como si fuese un pan. ¿Solo incorporar? Solamente incorporar. Ah, mira. Tengo que hacer mucha masa repe porque somos muchos. Mira, todos los que llegaron a comer calzones. Es que una masa del repe, dale. A ver, somos... Por tres. 50. Mira. Y ahí en esa bandeja tenemos 20. Mira, normalmente el repe tiene la mano súper grande y eso también es que es un buen amasador. Es un buen candidato a amasar. Entonces se va a mezclar mucho más fácil que con mis manitos. Sí, ya. Yo creo que ya está por ahí nomás o no. Perfecto. Y no agreguemos tanta harina. Ya que se va a hacer pasa que dice, ay, voy a agregar harina. No. Con una raspa, que si no tienes en la casa puede ser como un cuchillo o una espátula. Tenemos lista la masa. Tiene una raspa de alizache. Yo te tengo una raspa. Qué rico calzones rotos ahora que está haciendo frío, se viene la lluvia el martes. Lo pico la Michelle. Revisemos los ingredientes. Aprovecha de sacarle fotos. Agarra su celular y sáquenle fotos de lo que le vamos a mostrar. Ya. Para esto necesitas 70 gramos de mantequilla con sal. 100 gramos de huevo o dos huevos. 150 gramos de azúcar. 120 ml de leche. Rayadura de naranja o limón, que hace la diferencia. También esencia de vainilla. 500 gramos de harina sin polvos. Una cucharadita colmada de polvos de hernear. Mucha azúcar flor para espolvorear. Sí. Y dos litros de aceite para freír. Eso, no se vayan a retar con el aceite porque esto tiene que estar flotando, tiene que estar flotando. El aceite hondo porque el mayor error siempre con los calzones rotos es que le sale espuma. Viste que la gente dice, ¡ay, me sale espuma! Se me llena de espuma la sartén es porque le ponen poquito aceite. Ah, mira. Es peligroso hasta. Ya, ¿cómo se arma el calzón roto? Ya, partida más a la mitad. Ya, tenemos que tener un rectángulo. Un rectángulo. Y ahora voy a estirar yo a tú y después vas tú. No los dejen tan finitos. Ya, ¿qué grosor? ¿0,5 o un centímetro? Yo creo que 0,5 es perfecto si le gustan gorditos. 0,4. 0,5. No te rías, Marco. ¿Por qué se ríe? Sí, porque pregunto si es 0,5. Mira, y si llega a pegar un pichintún de harina, así, pero así, nada más, ¿ya? Y ahora vamos a armarlos para que les queden perfectos. Cuchillito. ¿Cómo va a ir, repe? Impecable. Ya no importa. ¡Ay, ya! Dale, color. Vamos bien, vamos bien. Vamos por acá. Vamos por acá. Préndeme el aceite, por favor, Pri, que estaba... Ah, no, ya lo prendí. Oye, es que armar los calzones rotos es un arte, ¿eh? ¿Por qué? Voy a hacer esto chiquitito. Ya, haga uno chiquitito. Ahí voy. Ey, ey, cólale. Vamos armando y yo voy friando, ¿ya? Ya. Mientras ustedes hacen este proceso maravilloso, ahí se alcanza a escuchar, deberíamos llamar. Llamemos por teléfono para los que ingresaron a jugandocolotería.cl. Tienen la posibilidad de que su teléfono esté sonando ahora. Así que, por favor, conteste, porque queremos regalar plata. Oye, al que nos conteste, recién tal lugar. ¿Al toque? Ya, vean, segundo, segundo llamar. O sea, segundo sonido. Acuérdense que esperamos cuatro veces, somos pacientes. Y el último, cuarto, al agua, al agua. A ver, mientras vamos muy bien con los calzones. Ah, mira, se van al fondo y después empiezan a... Sí. Ya. Ya, otro llamado. Otro llamado. Tienes este toque para que queden como calzones rotos, porque es la parte más importante. En la rayita del medio. Dejen lo que está haciendo. Tercer sonido. Oye, tenemos un muy mal hábito, los chilenos. Ya no contestamos el teléfono, esperamos que nos mande WhatsApp. Estamos desconfiados. Estamos desconfiados. No estamos llamando nada de la cárcel. Por favor, les estoy cortando pedacitos para no todos vayan a marchar. Porque llegó mucha gente al estudio y vamos a tener que compartir. Sí, hay que compartir. Ya. ¿Ya? ¿Probamos? Ya, yo también voy a probar. Ya. Está calentito. Repet. Takami lo hizo. De nuevo. Blandito. Blandito. Son realmente los más blanditos. Cruciente. Llegan hasta cruciente. Un quesito. Un quesito. Oye, pero tenemos un montón de cosas aquí. Una verdadera experiencia. Y miren esto. Tengo acá más calzones rotos para mostrarles que estos productos se pueden hacer con los productos que tiene Soprole. Tenemos muchas recetas ríos que se pueden hacer con los productos de Soprole. Por ejemplo, esta tartaleta de frutilla que se hizo con el yogurt Nex de colágeno. Ah, sí. Mira, qué fit, es saludable. Tenemos acá un brownie delicioso. Ay, qué rico el brownie. Este me parece que también puede ser saludable. Y acá tenemos un pie de limón que es mi postre favorito de la vida. Oye, Cami, que además se viene una fecha muy importante. Exactamente. El día de la madre. El día de la madre. Y si quieren hacer estas recetas deliciosas con los productos de Soprole, les quiero contar que deben ir al Instagram. Más recetas, más sonrisas. Y si agarran este código QR que está acá en la pantalla, pueden llegar perfectamente. Y van a estar concursando por una giscar de 100.000 pesos, siguiendo a más recetas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!